Hola, buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad estoy haciendo este video para contarles, para comentarles estas DVR de la marca que nosotros comercializamos, Hikvision, líder mundial en seguridad electrónica. Bueno, estamos presentando estas DVR, tenemos de 4 canales, de 8 canales, de 16 canales, de 32 canales, de 64 canales, tenemos servidores, tenemos de todo. Lo que vos quieras en seguridad electrónica, nosotros lo tenemos. Tenemos portero eléctrico, tenemos cámaras térmicas, lo que vos quieras nos pedís, nosotros en la marca, lo que encuentras en internet, nosotros te lo conseguimos, siempre de la marca que nosotros comercializamos, porque es muy importante, te damos garantía escrita de todos nuestros productos. En este caso, esta DVR de 4 canales, que la estamos presentando hoy, bueno, esta DVR no solamente nos permite conectar 4 cámaras de video en resolución Full HD, o sea 1080px por pulgada, sino que también nos permite conectarle un disco duro de hasta 4TB, o sea una locura la cantidad de días que podés guardar tus videos, sino que además de esta posibilidad, nos da la posibilidad de conectar una cámara IP, o sea que estaríamos poniendo una quinta cámara a todo el sistema de video. Pero eso no es lo novedoso, lo novedoso es que también le podemos poner sensores de alarma, le podemos poner los sensores magnéticos, esos que se ponen en las puertas de tu casa, en la puerta de la ventana, o si no, podemos poner estos sensores infrarrojos, estos sensores infrarrojos sirven para detectar movimientos si tenés mascota en tu casa, cualquier mascota que pese menos de 18 kilos, nosotros lo regulamos y el equipo no nos hace ningún ruido. Además, a este sistema le podemos conectar con una sirena exterior, piezoeléctrica, verás el tamaño, tiene un estroboscópico, esto vos lo ponés aquí en el techo, te vuelve loco a todo el mundo y además hace un flash acá en color rojo, que te vuelve loco y que además, es muy importante esto, vos podés configurar, nosotros podemos configurar que las cámaras nos avisen cuando hay movimientos, nos avisen en nuestro sistema de DVR, tienen análisis inteligente de video, así que es muy importante que no tengas alarma al vicio, falsa alarma y que estés avisado de todos los movimientos que se dan en los lugares que vos necesitas que te avisen. Bueno, a nuestro DVR le podemos configurar que si cruzas en determinado lugar en adelante, que te mande un aviso a tu celular, que si te saltó la alarma adentro de tu casa, te haga sonar la sirena arriba del techo, que si alguien entró al depósito después de las 10 de la noche, porque igual le quisiste poner ese horario o a tu negocio, que te esté avisando a tu negocio, a tu celular y te esté diciendo, che tengo gente que se metió adentro de tu negocio, pero a la vez te está haciendo sonar la sirena. Es muy importante sobre todo para los comerciantes, hemos visto mucho en la televisión últimamente que entran a rober a un lugar y que la cámara no le avisaron nada a nadie, o que vinieron y las movieron a las cámaras y le pusieron mirando el norte y la cámara no le hizo nada, o que le cortaron los cables y no hizo nada. Bueno, este sistema que te están presentando hoy día, este DVR tiene, como todas las DVR que nosotros comercializamos, tiene la posibilidad de configurar la alarma para todo. Nosotros ponemos las cuatro cámaras, nos cortaron el cable, te está mandando un aviso del celular. Se quedó sin video, te está mandando un aviso del celular. Ingresó un movimiento en un lugar donde vos no querías que hubiese movimiento, te está avisando el celular. Te abrieron la ventana, te está avisando el celular, se movió alguien adentro de algún lado donde no querías que hubiese cámara, como un dormitorio, hay gente que no quiere tener cámara en el dormitorio, y lo entiendo perfectamente, entonces, por una cuestión de intimidad, agarra y pones un sensor de movimiento. Pones un sensor de movimiento, cosa que cuando vos te vas, si viene algún indeseable y te entra dentro de tu casa, ya se suena la alarma, te está avisando el celular. Eso es muy importante por una cuestión de costa, porque no tenés que comprar alarma por un lado, ni tampoco tenés que comprar el sistema de video por el otro. Esto está todo integrado, trabaja todo en conjunto. Así que, bueno, es una posibilidad para que la tengas en cuenta. Cualquier consulta, te comunica el teléfono nuestro de contacto y, a ver, si tenés dudas, inquietudes y te surgen cosas que quieras sacarte, dudas que quieras sacarte, agarras y me contactas. Ahí estoy sin cargo, así que no me importa, a mí no me importa venderte, a mí me importa asesorarte bien. Por eso, para que estés bien asesorado, contactate conmigo y que tengan una buena noche. Gracias. 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 Gracias.